God of War 1 es un videojuego de acción y aventura hack and slash desarrollado por Santa Mónica Studio y publicado por Sony Computer Entertainment. Lanzado por primera vez el 22 de marzo de 2005 para la consola Playstation 2. Es la primera entrega de la serie del mismo nombre y la tercera cronológicamente. Basada libremente en la mitología griega está ambientada en la antigua Grecia con la venganza como motivo principal. El jugador controla al protagonista Kratos que es un guerrero espartano que sirve a los dioses olímpicos. La diosa Atenea le encarga a Kratos que mate a Ares, el dios de la guerra y antiguo mentor de Kratos que engañó a Kratos para que matara a su esposa e hija. Mientras Ares asedía a Atenas por odio a Atenea, Kratos embarca en una búsqueda para encontrar el único objeto capaz de detener al dios de una vez por todas. Y este objeto es la caja de Pandora. La jugabilidad de God of War 1 se centra en el combate basado en combos, logrado a través del arma principal del jugador que son las espadas del caos. Y un arma secundaria adquirida más adelante en el juego. Cuenta con eventos de tiempo rápido que requieren que el jugador complete varias acciones del controlador del juego en una secuencia cronometrada para derrotar a enemigos y jefes más fuertes. El jugador puede usar hasta 4 ataques mágicos. Y una habilidad de mejora de poder como opciones de combate alternativas. También cuenta con acertijos y elementos de plataformas. God of War 1 vendió más de 4,6 millones de copias en todo el mundo. Lo que lo convierte en el décimo cuarto juego de Playstation más vendido de todos los tiempos. Considerado como uno de los mejores juegos de acción y aventura para la plataforma, ganó varios premios al juego del año. En 2009, el sitio web de entretenimiento IGN nombró a God of War 1 como el séptimo mejor juego de Playstation 2 de todos los tiempos. Ha sido muy elogiado por sus gráficos, sonido, historia y jugabilidad. Y ha sido citado como uno de los mejores videojuegos jamás creados. El éxito del juego llevó al desarrollo de 8 juegos más y a la expansión a otros medios. El juego y su primera secuela, God of War 2, fueron remasterizados y lanzados en noviembre de 2009 como parte de God of War Collection. Y en 2012, la versión remasterizada fue relanzada como parte de God of War Saga. Ambos para Playstation 3. En mayo de 2010, se publicó una novelización del juego y una adaptación cinematográfica que había estado en desarrollo durante muchos años, pero finalmente se canceló. God of War 1 es un videojuego de acción y aventura en tercera persona para un solo jugador con elementos de hack and slash. Visto desde una perspectiva de cámara fija. El jugador controla al personaje Kratos en combates basados en combos, plataformas y elementos de juegos de rompecabezas. Y lucha contra enemigos mitológicos que incluyen soldados no muertos, arpías, minotauros, medusas, que son las gorgonas, cíclopes, espectros, sirenas, sátiros, centauros cerberos. Y oponentes jefes como por ejemplo la hidra y un minotauro gigante conocido como el guardián de pandora. Los elementos de plataformas requieren que el jugador suba paredes y escaleras, salte a través de abismos, se balancee sobre cuerdas y se equilibre a través de vigas para avanzar a través de secciones del juego. Algunos acertijos son simples, como por ejemplo mover una caja para que el jugador pueda usarla como punto de partida para acceder a un camino inalcanzable. Con un salto normal pero otros son más complejos, como encontrar varios elementos en diferentes áreas del juego para desbloquear una puerta. A lo largo del mundo del juego, el jugador encuentra cofres verdes, azules y rojos que contienen orbes del color correspondiente. Los orbes verdes reponen la salud del jugador. Los orbes azules reponen la magia y los orbes rojos brindan experiencia para mejorar las armas y la magia y reponen al medidor de ira que si está lleno permite el uso de la habilidad de la ira de los dioses. Los orbes rojos también se recolectan matando enemigos y destruyendo ciertos objetos inanimados. El jugador también puede encontrar ojos de gorgona y plumas de fénix que aumentan la longitud de los medidores de salud y magia respectivamente. El arma principal de Kratos son las espadas del caos, que son un par de espadas unidas a cadenas envueltas alrededor de las muñecas y también por los antebrazos del personaje. En el juego, las cuchillas se pueden balancear en varias maniobras. Más adelante en el juego, Kratos adquiere un arma secundaria llamada la espada de Artemisa, que es una espada grande que ofrece opciones de combate alternativas. Kratos también aprende a usar cuatro habilidades mágicas que le permiten matar objetivos individuales y múltiples. Estos son la furia de Zeus, por ejemplo, que le permite lanzar rayos y objetos distantes, la mirada de Medusa, también estaría ahí, la ira de Poseidón y el ejército de Hades. Una reliquia llamada Tridente de Poseidón permite a Kratos respirar bajo el agua y navegar por este entorno. Al principio del juego, Kratos adquiere una habilidad especial llamada Race of the Gods, que proporciona invulnerabilidad temporal y mayor daño de ataque. En combate, un evento de tiempo rápido se inicia cuando el jugador ha debilitado a un enemigo fuerte. El jugador realiza una secuencia de acciones en el controlador del juego poco después de que aparezca una imagen de su botón circular como un mensaje en pantalla, es decir, un quick time even. Esto permite un control limitado de Kratos durante una secuencia cinemática, que si tiene éxito termina la batalla. Falla generalmente resuelta en el daño de Kratos. Similar en función es un minijuego de sexo rápido que ocurre cuando Kratos se encuentra con gemelas. Esto se convirtió en una característica regular a lo largo de la serie hasta God of War Ghost of Esparta. Cuando se completa el juego, se desbloquea un modo de desafío, que son 10 pruebas llamadas como desafío de los dioses. Esto requiere que los jugadores completen una serie de tareas específicas. El jugador puede desbloquear trajes adicionales para Kratos, vídeos detrás de escena y arte conceptual de los personajes y entornos, como recompensas. Al completar cada nivel de dificultad, se desbloquean recompensas adicionales. Luego si hablamos de ambientación, God of War 1 está ambientado en una versión alternativa de la antigua Grecia poblada por los dioses olímpicos, los titanes y otros seres mitológicos griegos, con la excepción de los flashbacks. Con la excepción de los flashbacks, quería decir, los eventos del juego se establecen entre los de los juegos de Chains of Olympus y Ghost of Esparta. Hay 6 lugares explorados, incluidas versiones ficticias del mundo real del mar Egeo y Atenas. Y lugares ficticios como el desierto de las almas perdidas, el templo de Pandora, el inframundo y una breve escena en el monte Olimpo. El escenario del mar Egeo incluye una gran cantidad de barcos náufragos. Atenas es una ciudad devastada por la guerra que está siendo asaltada por Ares, el dios de la guerra. Más allá de la ciudad se encuentra el desierto de las almas perdidas, un vasto y ventoso desierto de ruinas antiguas. La mayor parte del juego ocurre en el templo de Pandora, que está encadenado a las espadas del titán Kronos, que se arrastra por el desierto. El enorme templo construido por el arquitecto Patos Pertes III está lleno de trampas y monstruos y tiene tres secciones dedicadas al titán Atlas y a los dioses Poseidón y Hades respectivamente. El inframundo es un reino ardiente con pilares, con púas llenos de almas y versiones en llamas de enemigos encontrados anteriormente. Atenas es el escenario de la batalla final antes de un desenlace en el monte Olimpo, en la sala del trono del dios de la guerra. Si hablamos de personajes, el protagonista del juego es Kratos, que es un guerrero espartano que sirve a los dioses olímpicos, como he dicho antes. Otros personajes incluyen una gran cantidad de dioses griegos, como por ejemplo Atenea, que es la diosa de la sabiduría y aliada y mentora de Kratos. Luego tenemos a Ares, que es el dios de la guerra y principal antagonista. También estaría Poseidón, el dios del mar, Afrodita, la diosa del amor y la sexualidad, Zeus, el rey de los dioses, Artemisa, de la caza y Hades, que es el dios del inframundo. Varios de los dioses ayudan a Kratos con magia o armas. Los personajes secundarios incluyen el oráculo de Atenas, el sepulturero, el quemador de cuerpos y el capitán del barco. Otros personajes aparecen en forma de flashbacks también. Incluida, también aparece incluida la esposa de Kratos en algún momento que es Lysandra y también su hija Calliope. También aparece el rey bárbaro en un momento del juego y como he dicho antes, la oráculo de la aldea. El juego está narrado por Linda Hunt. Y ahora vamos a pasar a explicar un poco lo que es el argumento y la sinapsis del juego. Kratos es un guerrero que sirve a los dioses griegos del Olimpo, como he repetido ya dos veces durante este podcast. Los flashbacks revelan que una vez fue capitán exitoso, pero sediento de sangre en el ejército espartano y llevó a sus hombres a varias victorias antes de ser derrotado por un rey bárbaro. Enfrentándose a la muerte, Kratos invocó al dios de la guerra, que es Ares, a quien prometió servir si el dios perdonaba a sus hombres y les proporcionaba el poder para destruir a sus enemigos. Ares estuvo de acuerdo y unió las espadas del caos, que son un par de espadas encadenadas forjadas en las profundidades del tártaro, a su nuevo sirviente, que es Kratos. Kratos, equipado con las espadas, decapitó el rey bárbaro. Kratos libró una guerra a instancias de Ares y finalmente lideró un ataque contra una aldea ocupada por adoradores de Atenea. Sin que Kratos lo supiera, Ares había transportado en secreto a la esposa y a la hija de Kratos a la aldea. Durante su frenético ataque a su templo, Kratos los mató accidentalmente, es decir, las mató accidentalmente en una furia ciega. Aunque Ares creía que este acto liberaría a Kratos para convertirse en el guerrero perfecto, el espartano, horrorizado y entristecido, renunció a su juramento de servidumbre al dios y juró venganza contra él. El oráculo de la aldea, destruida, maldijo a Kratos uniendo las cenizas de su familia muerta a su piel, volviéndola blanca, como la ceniza y ganándose el apodo del fantasma de Esparta. Plagado de pesadillas, de su horrible acción, Kratos juró servir a los otros dioses con la esperanza de librarse de las visiones. Cuando el juego empieza, definitivamente, Kratos ha estado sirviendo a los dioses durante 10 años. Luego mata a la hidra en nombre de Poseidón, pero se ha cansado de su servicio y sufrimiento. Convoca a Atenea, quien afirma que si Kratos realiza un acto final, el asesinato de Ares será perdonado por matar a su familia. Ares está librando una guerra contra la ciudad de Atenea por odio a su hermana Atenea, quien asigna a Kratos para destruir a Ares porque Zeus ha prohibido la intervención divina. Atenea guía a Kratos a un sitio devastado por la guerra, que es Atenas. Después de un extraño encuentro con un sepulturero que lo anima a continuar con su tarea, Kratos se abre camino hasta el oráculo de Atenas. La encuentra y aprende que la única forma de derrotar a Ares es con la caja de Pandora, que es un artefacto mítico que otorga el poder de matar a un dios. Kratos entra en el desierto de las almas perdidas y Atenea le dice que la caja de Pandora está escondida en un templo encadenado a la espada del titán Kronos, que es un castigo de Zeus por el papel de Kronos en la gran guerra. Kratos convocó a Kronos, escala durante tres días antes de llegar a la entrada del templo, supera una serie de trampas mortales y un ejército de monstruos y finalmente encuentra la caja. Pero Ares, consciente del éxito de su antiguo sirviente, mata a Kratos cuando sale del templo arrojándole un gran pilar. Mientras las arpías llevan la caja de Ares, Kratos cae en el inframundo. Se abre camino a través del ardiente reino de los muertos y con la ayuda del misterioso sepulturero, quien le dice que Atenea no es la única diosa que lo cuida. Escapa y regresa a Atenas. Luego, finalmente, Kratos recupera la caja de Pandora de Ares, la abre y usa su poder para volverse divino y se enfrenta a Ares en una feroz batalla. A pesar de los mejores esfuerzos de Ares para destruir a Kratos físicamente y mentalmente, incluyendo despojarlo de todas las armas y magia y luego obligarlo a revivir la muerte de su familia, Kratos vence y mata a Ares con la espada de los dioses que ha obtenido, que es una espada gigante que se usaba como un puente ornamental hacia Atenas. La ciudad se salva y Atenea le dice a Kratos que aunque sus pecados son perdonados, los dioses no pueden borrar sus pesadillas. Abandonado por los dioses, intenta suicidarse arrojándose al mar Egeo, pero Atenas interviene y lo transporta al monte Olimpo. Como recompensa por sus servicios a los dioses, Atenea le proporciona a Kratos un nuevo juego de espadas, que son las espadas de Atenea, y por supuesto finalmente le otorga el asiento como el nuevo dios de la guerra. Después de esto, vamos a pasar un poco al desarrollo del juego. El estudio de Sony en Santa Mónica comenzó el desarrollo de God of War 1 en 2002, bajo el título provisional de Dark Odyssey, y lo dio a conocer dos años más tarde en Santa Mónica Gamers Day de 2004. El director y creador del juego, David Yave, dijo que si bien la idea de God of War 1 era suya, el concepto tenía una deuda con Capcom porque había jugado a Onimusha y dijo hagámoslo con la mitología griega. Se inspiró en parte en la película de 1981 de La Furia de los Dioses, diciendo que el verdadero concepto para mí, esto es lo que decía David Yave, el verdadero concepto para mí fue fusionar Tola con la revista Heavy Metal, esto es lo que dijo. También dijo que le gustaban tanto las cosas de los niños con la mitología griega, y la idea de añadir temas más adultos como el sexo y la violencia. El equipo de desarrollo se dio mucha libertad para modificar los mitos, y Yave dijo que tomaron los aspectos más geniales del tema, y escribieron una historia usando esos elementos. El director de desarrollo visual y artista conceptual principal, llamado Charlie Wynn, se inspiró en las películas clásicas, como he dicho antes, La Furia de Titanes, así como en películas más contemporáneas como puede ser Gladiator, para inspirarse en el diseño visual de Kratos, también de otros personajes, y el mundo de God of War I en general. El juego utiliza el motor Kinética de Santa Mónica, que desarrollaron para su juego anterior, que por supuesto fue Kinética. Para God of War I, Yave dijo que el objetivo del equipo creativo era hacer que el jugador se sintiera brutal, dejando libre a su bestia interior y volviéndose loco. También dijo que el sistema de combate del juego tendría un grado de libertad sin precedentes. El equipo diseñó dos sistemas de combate. Un sistema macro, que da a los jugadores la opción de elegir entre el combate normal, los ataques mágicos o el uso de la función QTE, para matar a un enemigo. Y otro sería el sistema micro, que es donde los jugadores presionan una secuencia de botones para realizar diferentes ataques, es decir, el Quick Time Iben. Los desarrolladores dijeron que habría de 15 a 25 ataques diferentes con el arma principal del jugador en el juego final, con un sistema de combo de forma libre que permitiría a los jugadores combinar movimientos en casi cualquier orden. El modo de juego fue descrito como la fusión de la acción de Devil May Cry con la resolución de acertijos de Ico, y que los jugadores podrían dividir a los enemigos con un solo movimiento, como partirlos por la mitad. Santa Mónica diseñó diferentes tipos de rompecabezas para el juego, incluidos los autónomos que incorporan hasta tres salas del juego, y los rompecabezas globales que se extienden a lo largo de cuatro o cinco áreas. Jaif comparó el juego con la popular serie The Prince of Persia, que también incorpora elementos de rompecabezas y plataformas, y dijo que si bien cada rompecabezas de esta serie es una ligera variación de la anterior, cada rompecabezas en God of War 1 es su propia bestia. Según Eurogamer, la jugabilidad del juego de arcade de Capcom de 1989, Strinder, también fue influencia vital para el juego de God of War 1. Luego Sony le dio a Jaif un control creativo casi completo para desarrollar el juego en sus términos con un presupuesto sustancial. Jaif quería hacer el juego por pasión, no por miedo, y que fuera un juego que Jaif como jugador quisiera jugar. Jaif dijo que la película de 1981, esta es la película, este es el título, En busca de la arca perdida, también inspiró al desarrollo de God of War 1, que quería que los jugadores se sintieran como él se sentía cuando era niño viendo esa película, pero no quería poner al jugador en el papel de un aventurero, haciendo referencia a los juegos como por ejemplo el The Legend of Zelda. Explicó que God of War 1 fue diseñado para ser simplista y avanzado, pero el juego no era innovador o único y intencional. Jaif dijo que su sistema era superficial y obligaba al equipo a crear constantemente contenido nuevo para atrapar al jugador de un área de interés a la siguiente. Dijo que entendía el diseño de juegos modulares, la necesidad de tener niveles de gran apariencia y el alto detalle sin tener que construir y textualizar cada pieza minúscula del entorno. Pero esto lo que dijo, que se iba a aburrir si no salían de esos límites. Así que el juego lo expandieron todavía más a profundidad. Jaif confirmó que el juego sería una presentación cinematográfica. Dijo que en el Electronic Entertainment Expo, en el E3 de 2004, pudieron ver donde los jugadores tenían problemas con el sistema de cámaras y dijeron lo siguiente. Estamos haciendo extensas pruebas de enfoque y utilizando datos complicados del E3 para encontrar y solucionar las áreas problemáticas de las cámaras. Dijo que tenía la confianza de que el equipo solucionaría los problemas antes del lanzamiento definitivo del juego. Sin embargo, dijo que si los jugadores odian los sistemas de cámaras cinematográficas, nada de lo que podamos hacer, esto es lo que dijo, nada de lo que podamos hacer, les ayudará como las cámaras de God of War 1. Durante unos tres meses, durante el desarrollo inicial, Jaif había considerado seriamente hacer el juego desde la perspectiva en primera persona. Esta consideración vino del juego de Dreamcast Making X, ya que dijo que era uno de los pocos juegos en los que se veía un combate cuerpo a cuerpo bien hecho en una perspectiva en primera persona. Después de ver las presentaciones de Ico y Devil May Cry en una cumbre de DICE en Las Vegas, Jaif y el programador principal, Tim Moss, finalmente decidieron centrarse en la cámara en tercera persona, ya que Jaif sintió que la vista en primera persona no tendría el tipo de emoción, combate y construcción de personajes que esperaba hacer, así que finalmente lo hicieron en tercera persona. Luego, la demo de God of War 1, titulada como God of War Teidra Battle, fue lanzada el 1 de enero de 2005. Presentaba a Kratos luchando contra varios oponentes y terminaba con una parte de la batalla de Hydra, contra la Hydra, que abre el juego principal. El juego fue lanzado el 22 de marzo en América del Norte, el 8 de julio en el Reino Unido y el 17 de noviembre en Japón. A finales de julio era el sexto juego más vendido de 2005 hasta ese momento. El 1 de marzo de 2006 estuvo disponible en la línea de Greens Hits de PlayStation 2. En julio de 2006 el juego había vendido un millón de copias y había ganado 43 millones de dólares solo en los Estados Unidos. Next Generation lo calificó como el 50 mejor juego más vendido y lanzado para PlayStation 2. Xbox o GameCube entre enero de 2000 y julio de 2006 en este país. Esto no sé qué es. Esto es de la Next Generation que también clasificaron este juego, ¿vale? Pero nada que ver. God of War 1 es exclusivo de PlayStation 2. En junio de 2012, Sony informó que el juego vendió más de 4,6 millones de copias en todo el mundo. Luego, a ver, vamos a hablar un poco de la adaptación remasterizada. El juego y su primera secuela, God of War 2, fueron lanzados en Norteamérica el 17 de noviembre de 2009 como parte de God of War Collection que esto ya lo he comentado anteriormente. Así que ahora directamente vamos a pasar a la recepción y a las calificaciones que le dieron los medios y algunos premios que obtuvo el juego. Vamos a pasar a eso. God of War 1 recibió elogios universales según el agregador de reseñas Metacritic. Tom Line de CNN escribió que God of War 1 es el tipo de juego que te hace recordar por qué juegas en primer lugar. Dijo que es adictivo y que la acción está equilibrada con una modesta cantidad de elementos de rompecabezas y plataformas. También elogió la rapidez con la que progresa y dijo que es uno de los juegos más violentos del mercado. Raymond Padilla de Gamespear dijo que la jugabilidad es excelente y que tiene una de las violencias más sangrientas exageradas que ha visto. Elogió que el sistema de combos por ser generoso con los jugadores capaces que era generoso con los jugadores capaces de ejecutar fácilmente combinaciones de ataques pero agregó también que puede desafiar a los jugadores que se lanzan al sistema. Chris Zell de PAL GN escribió que el aspecto más agradable del combate es su simplicidad. Dijo que los QTE son magníficamente agradables altamente satisfactorios y más entretenidos durante las batallas de jefes en lo que respecta a combinar el combate con las plataformas. Zell dijo God of War uno lo logra a la perfección. Luego Lane dijo que la historia es convincente mientras que Zell afirmó que está bien diseñada y rara vez se estanga. Padilla escribió que God of War uno es lo mejor que le ha pasado a la mitología griega ya que Harry Hamlin interpretó a Perseo en Furia de Titanes. Elogió el sonido como muy fuerte pero sintió que algunas de las pistas de actuación de voz y música eran un poco exageradas pero que estaba bien ejecutadas. Kristen Red de Eurogamer dijo que el audio es un ejemplo increíblemente evocador de una banda sonora dramática bien juzgada y efectos atronadores. Luego Zell declaró que los gráficos son posiblemente los mejores de la PS2 y de los juegos rivales de la Xbox. Dijo que los modelos de personajes son excelentes y que cada nivel tiene su propia sensación distintiva. Eric Batmerg de Playstation Universe elogió los gráficos por ser perfectos, realistas y capaces de funcionar a 480p en un televisor de pantalla ancha. Dijo que las texturas son geniales y los entornos son impresionantes e increíblemente detallados. Michael Reparaz de Games Radar notó la cantidad de detalles explicando que como consecuencia del hardware envejecido de la Playstation 2 los gráficos ocasionalmente tartamudeaban o incluso se ralentizaban. Que no hacían eso sino que iba fluido. Recalco. Aún así le dio al juego una puntuación perfecta concluyendo estos problemas que eran muy pequeños que son liendres de menores al lado del diseño creativo de God of War 1 que la trama era fascinante y era pura diversión el juego. Uno de los mejores títulos de acción de PS2 también dijo y que God of War 1 destaca como una gran obra maestra ultraviolenta. Cell dijo que God of War 1 tiene muy pocos defectos y que el único que vale la pena mencionar es el sistema de cámaras que por supuesto estaba muy limitado. Dijo que aunque las cámaras hacen un gran trabajo al seguir a Kratos hay algunos elementos molestos cuando eres atacado por algo fuera de la pantalla o no puedes hacer un salto porque realmente no podías ver el salto correctamente. Otras quejas que eran muy menores de Cell incluyen su falta de rejugabilidad la cantidad de tiempo que se tarda en actualizar los elementos y la pelea final con Ares que dijo que es un poco decepcionante. Red escribió en algunas ocasiones notables que encontró algunos de los actos de equilibrio de las plataformas un poco molestos. Dijo que los jugadores pueden sentirse abromados por la cantidad de enemigos pero eventualmente podrán a prueba su cerebro y reacciones en marcha y pasarán a la siguiente sección apasionadamente y se sentirán enormemente satisfechos. luego pues como he dicho antes los premios serían que God of War 1 ganó varios premios al juego del año luego en los Speck Video Games Awards de 2005 fue nombrado mejor juego de acción y David Yave ganó el premio al diseñador del año por el juego también fue nominado a juego del año mejor actuación de un hombre humano y mejor banda sonora original en la novena edición de las Interactive Archives Awards ahora conocidos como los DICE AdWords ganó varios premios a juegos a mejor juego en general del año juego de consola del año también juego de acción y aventura del año logró también un sobresaliente en animación logró también un sobresaliente en composición musical original logró un sobresaliente en diseño de sonido y mejor interpretación de personaje masculino y también por la interpretación de TC de Carson de Kratos pues la elogiaron en 2009 IGN nombró a God of War 1 como el séptimo mejor juego de Playstation 2 de todos los tiempos y en noviembre de 2012 la revista Complex nombró a God of War 1 como el undécimo mejor juego de Playstation 2 de todos los tiempos que creo que esto ya lo he mencionado anteriormente y finalmente lo colocó en el decimosexto lugar de la lista realizada nuevamente de 2022 si hablamos un poco de banda sonora God of War 1 original show track from the video game compuesta por Gerard K Marino Ron Fish Winding Phillips estoy intentando pronunciándolo bien Mike Reagan Chris Velasco Ewin Waldron y Marcelo de Francischi fue lanzada en CD por Sony Computer Entertainment como un producto exclusivo para la Sonic Connect Music Store el 1 de marzo de 2005 la banda sonora también se puso a disposición de forma gratuita para los clientes que compraron el juego a través de un código de cupón incluido con el juego varias de las pistas cuentan con pasajes de voz en off del videojuego Dave Valentin de Square Enix Music Online lo calificó con un 8 sobre 10 y elogió a los compositores por evitar la producción de un interminable aburrimiento de temas de acción elogió a la banda sonora por tener un gran número de temas orquestales bien desarrollados con un notable uso creativo de instrumentalización antigua y étnica Spence D de IGN le dio a la banda sonora un 6,9 sobre 10 y también elogió el uso de instrumentalización antigua y étnica pero criticó las transiciones desiguales entre las pistas en marzo de 2010 la banda sonora fue lanzada como contenido descargable como parte de la banda sonora de la trilogía de God of War en God of War 3 Ultimate Edition luego si hablamos un poco de una supuesta novelización del juego pues vamos a comentar lo siguiente una novelización oficial del juego titulada como God of War fue anunciada en julio de 2009 junto con una novelización de God of War 2 fue escrito por Matthew Stuber y Robert Bardemann y fue publicado el 25 de mayo de 2010 por Del Rey Vox en una entrevista para la revista Play Bardemann dijo que un libro de mitología escrito en la década de 1930 hizo que se interesara por la mitología griega y que la oportunidad de trabajar en la novela de God of War era una oportunidad que no debía perderse dijo que era necesario dar a los lectores una base sólida para la trama y que la novela requería material adicional para que no siguiera simplemente la acción del juego aunque no había jugado el juego también lo reconoció que God of War se basaba en la mitología tradicional de Edith Hamilton esencialmente la mitología aceptada con esteroides Bardemann llamó a Kratos un personaje sustancial y continuó lo siguiente y dijo esto este conflicto de motivos lo convierte en un gran héroe aunque problemático también confirmó su trabajo en la segunda novela de God of War diciendo que hay muchas ideas potenciales para la historia de Kratos y que sería una pena si no hubiera libros adicionales para completar los detalles más a profundidad de sus misiones como historias de la época en que era un secuaz de Ares o antes de conocer al rey bárbaro God of War fue nominada para el premio Scribe de la Association Internacional de Escritores como mejor novela adaptada en 2010 la novela relata los eventos del juego y ofrece una visión más profunda de su historia explicando que Atenea quería que Kratos matara a Ares y explicando cómo manipuló a los otros dioses con la excepción de Zeus para que ayudaran a Kratos después de enterarse de los planes de Atenea Zeus decide ayudar a Kratos con magia y como un sepulturero esto aparece ahí en la novela como la intención de que Kratos se convierte en el nuevo dios de la guerra después de matar a Ares Poseidón es persuadido por Atenea cuando ella lo convence de que Ares trajo a la Hidra a sus dominios Artemisa está persuadida porque Ares y sus secuaces están destruyendo su naturaleza salvaje y su vida silvestre y al ayudar a Kratos evitará la destrucción futura Atenea manipula a Afrodita haciéndole creer que Medusa está conspirando contra ella Hades sin embargo se omite en el libro ya que Kratos no lo conoce ni obtiene su magia otra omisión del libro es que Kratos recibe un nuevo conjunto de espadas de Atenea y se revela que las espadas del caos fueron forjadas por Hefesto en el Tártaro el dios Hermes no está en el juego pero en la novela sí y es el responsable de informar a Atenea de que Kratos está suicidando los nuevos personajes incluyen a a Ko-eues o algo así Ko-eus Ko-eus ahora sí Ko-eus el primer oficial de la nave de Kratos y los dos sirvientes de Medusa que son Yur y Unciego las gemelas que se encuentran en el minijuego sexual se revelan como las hijas de Afrodita llamadas Zora y Lora el libro también explica como ciertas criaturas de la mitología que fueron asesinadas por héroes están aparentemente todavía vivas por ejemplo Zeus recuerda que Hércules mató a la Hidra y Atenea lo confirma pero le informa Zeus que la nueva Hidra es un engendro recién nacido de los titanes Tifón y Equitna y fue liberada por Ares luego esto esto es lo último de lo que vamos a hablar vamos a hablar de lo siguiente que quería dejar me lo quería dejar para el final vamos a hablar de una película live action que fue cancelada finalmente y vamos a resumirlo un poco en 2005 se anunció una adaptación cinematográfica de acción real Jaffe confirmó que David Self había completado un guión y que estaban buscando un director Universal Studios se comprometió a hacer la película la supuesta película que finalmente se canceló pero Jaffe sin saber su estado finalmente expresó sus dudas de que la película se estrenara en septiembre de 2008 Brett Ratner le dijo a UGO que dirigiera la película pero en febrero de 2009 se reveló que había dejado el proyecto para dirigir Tower Hest de 2011 en marzo de 2010 Santa Mónica confirmó que no tenían control creativo sobre la película durante el documental de God of War James Director Live firmado el 1 de septiembre de 2010 Jaffe dijo que el guión le salió hace un año y medio a Daniel Kreich quien interpreta claramente a James Bond pero este lo rechazó indicó que un actor había firmado para el papel de Kratos y dijo que lo siguiente esta nueva persona es bastante buena si eso termina siendo cierto que finalmente todo esto se canceló lo recalco en julio de 2012 The Hollywood Reporter confirmó que dos de los guionistas de Pacific Rim que salió en 2013 y varias de las películas de Shaw Patrick Melton y Marcus Donstan habían sido contratados para adaptar God of War en una película Melton y Donstan le dijeron a IGN que fueron contratados para reelaborar el guión de Self ya que se consideraba obsoleto ya que se escribió antes de películas recientes en el mismo género como por ejemplo Furia de Titanes en 2010 y su secuela La Ira de los Titanes de 2012 dijeron que querían humanizar a Kratos y que comenzaría como un mortal y aún tendría familia con el cambio fundamental siendo el ataque de los bárbaros y Melton agregó lo siguiente vamos a aprender sobre Kratos y entender cómo opera así que son potencialmente 30 minutos de construir un personaje para que cuando se convierta en el fantasma de Esparta lo entendamos como un humano y en lugar de una película en lugar de una película de terror que por supuesto no se querían acercar a eso sino a la acción aventura Melton y Donstan también dijeron que tenían grandes planes para Ares quien se convertiría en un villano más proactivo más allá de su incursión en Atenas en noviembre de 2012 los escritores le dijeron a GameSpot que God of War mejoraría películas como Furia de Titanes e Immortals al dar un paso en una dirección más audaz Melton dijo que Sony los animó a hacerlo diferente de otras películas del mismo género también se confirmó que Charles Robin y Alex Carten los productores de la película Uncharted producieran la película de God of War a través de Atlas Entertainment se había entregado un guión y la película tenía un presupuesto de 150 millones de dólares y por último a principios de 2013 el director del juego de God of War Ascension Todd Papi fue interrogado sobre el estado de la película pero él no estaba al tanto la escritora principal detrás de los juegos de God of War entre 2005 y 2013 Marianne Cranci o algo así Marianne Marianne Cranci dijo que su principal preocupación con la adaptación cinematográfica era elegir a Kratos debido a la conexión de los jugadores con la versión del videojuego ya que habría un actor diferente con una voz diferente interpretando el personaje que presumiblemente tendría más líneas habladas que el Kratos en los juegos tras el lanzamiento de God of War de 2018 sin más actualizaciones sobre la película del juego original comenzaron a circular rumores sobre una posible adaptación del nuevo juego basado en la mitología nórdica que ahora se está hablando de la película del primer God of War nórdico de 2018 pero en mayo de 2021 un portavoz de Sony confirmó que no había ninguna adaptación cinematográfica de God of War en desarrollo sin embargo durante una sesión informativa para inversores al año siguiente el presidente de Sony Interactive Entertainment Jim Ryan confirmó que se estaba desarrollando una adaptación de la serie de televisión para Amazon Prime pero que adaptaría la historia de Kratos de los juegos nórdicos y